En las últimas semanas, medios de comunicación han hecho mención de los costosísimos regalos que Cristiano Dal le regaló a Belinda durante su noviazgo, pero ahora resulta que salió a relucir una propiedad, la cual presuntamente le habían donado a la cantante de Zapito. Sin embargo, esa compra-venta no logró realizarse, ya que la pareja terminó su relación antes de que la operación se concretara. En días recientes se mencionó que Cristiano Dal sí le regaló una casa a Belinda en la Ciudad de México. Esta por supuesto estaba ubicada en una zona residencial, justo enfrente del Centro Comercial Perisur. Esta casa estaría valuada en aproximadamente 30 millones de pesos. En varias ocasiones se ha confirmado que efectivamente esta casa era el nidito de amor de la pareja. Ambos se quedaban ahí cuando tenían la fortuna de coincidir en la Ciudad de México. Y aunque vale la pena mencionar que en un primer momento esta propiedad fue rentada, el cantante de Regional Mexicano no descartaba la oportunidad de comprarla. Una vez que ambos contrajeran upcias, de acuerdo por algunos asesores inmobiliarios de la zona, esta casa o nonona era rentada al mes por aproximadamente 90 mil pesos. Diversas fuentes han mencionado que esta casa Cristiano Dal sí se la regaló a Belinda, pero vale la pena aclarar que en el registro público de la propiedad. No hay evidencia de que esta casa haya cambiado de dueño, por lo que se descarta que en efecto esta casa haya sido regalada a la intérprete, a quien mejor conocen como la princesa del pop. Es bien sabido que a Cristiano Dal le gusta gastar e invertir en propiedades muy lujosas. Por esto no se descarta la idea de que Cristian más adelante compraría esta casa, porque ya ambos estaban viviendo ahí. Pero ahora que Cristian terminó con Belinda, y por supuesto ellos ya no van a casarse. Es muy probable que Cristian no quiera volver a ver esta casa en su vida, pues obviamente le traería muy buenos malos recuerdos. Pero seguramente Cristian no la va a comprar. Lo que es bastante obvio es que Belinda tampoco puede entrar a esta casa, porque como ya lo vimos a través de redes sociales, Cristian Dal no quiere volver a saber absolutamente nada del intérprete de Zapito. Al igual que esta lujosa casa, se dice que Cristian Dal le compró a Belinda una casa muy lujosa en Sonora, pues a la cantante no le gustaba quedarse en un hotel o en casa de su entonces suegra, cada vez que visitaba a su prometido, por si esto no fuera suficiente. También se dice que Cristian Dal ayudó a pagar una casa para los papás de Belinda, en donde también vivía el hermano de la intérprete Nachito Peregrín. Y es que por supuesto, el intérprete quería quedar bien, con sus suegros y con su cuñado. Como cereza del pastel, Cristian Nodal también gastó un dineral en una propiedad en España, debido a que la también actriz estaba grabando la serie Bienvenidos a Eden, en ese país. Y aunque también se dijo que Nodal la había comprado, después se dijo que él solamente la había rentado por un corto periodo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un día maravilloso, nos vemos muy pronto. Bye.